La presa de Almendra se recupera poco a poco del estado que presentaba a finales de septiembre. Las lluvias caídas en el último mes han hecho que el gigante de la cuenca del Duro haya subido de nivel 10 metros desde el 27 de septiembre, fecha en la que su nivel presentaba una cota de 683,62 metros frente a los 693,67 metros actuales. A pesar de este incremento, la enorme capacidad del embalse de propiedad de Iberdrola de más de 2.600 hectómetros cúbicos hace que se encuentre en estos momentos al 34,1% con 880 hectómetros cúbicos, según datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duro. Con estos datos se puede apreciar una imagen bien distinta del coloso del Tormes de hace tres meses, aunque aún muy lejos de la deseable por la mayoría. Cabe recordar que del embalse de Almendra se abastecen unos 135 municipios de Salamanca y Zamora y que su función original fue el almacenamiento de agua procedente de los ríos Tormes y Duero para su posterior turbinado para la producción de energía eléctrica, función esta última que apenas se ha producido a partir de finales de septiembre. Concretamente, solo se han producido dos momentos destacables de turbinado del agua con días consecutivos, periodos que coincidían del 28 de noviembre al 3 de diciembre y del 14 al 17 de diciembre. En las imágenes se puede apreciar cómo algunas de las plataformas de la obra de construcción de la presa y que afloraban por completo hace tres meses, incluso el terreno rocoso de más abajo se encuentran prácticamente ocultas por el agua en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!